Amigos, en este programa Punto Final, tenemos un invitado ahora ya de lujo, Alejandro Murat Hinojosa. Aparte, pues bueno, tu esencia oaxaqueña, tu esencia familiar oaxaqueña, que esto, pues, le pese a quien le pesen, no se podrá negar, ¿verdad? Por supuesto, mi estimado Sócrates, uno no se inventa todos los días. Las cosas son como son, y hoy hay un hombre que está en la ruta de convertir a Oaxaca en un gran acierto. ¿Y qué es lo importante, Sócrates? Resultados, que haya ejecución, y eso es lo que tenemos que venir a hacer al gobierno de Oaxaca y al gobierno nacional. No solamente buenas intenciones y buenas palabras, sino que lo que, digamos, se cumpla. Porque la gente lo que quiere son resultados. ¿Cómo vas a controlar a esa burocracia tan deformada en la entidad? Simple y llanamente se les van a exigir resultados. El que no los cumpla se va, porque hoy los que mandan es la gente. Así que ahí es uno de los grandes aportaciones de lo que vamos a hacer en este gobierno que nos va a tocar encabezar. Espero, si así lo decide, por supuesto, la ciudadanía. Pero te voy a decir algo. Estoy convencido de que lo vamos a hacer porque tenemos la mejor alternativa. ¿Qué vas a hacer, Alejandro, para alcanzar la gubernatura? ¿O ya la tenemos? Yo te voy a decir que tengo la decisión clara y voy a tener el arrojo y la valentía para cambiar Oaxaca de una vez por todas. Para demostrarle a todos que aquí en Oaxaca sí podemos. Que podemos ser grandes y que podemos honrar, como te lo dije, la historia del México más importante que construyó Juárez y el General Díaz. Ahí se centra una de las partes más importantes de nuestra historia. Hoy vamos a volver a construirla a favor de Oaxaca. Y como tú dices, ya dimos el primer paso. El siguiente es ir a convencer a los únicos que importan, a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos. Son ellos, Sócrates, los que deben de marcarnos los ritmos, los que nos deben marcar los tiempos, los que nos tienen que decir qué es lo que necesitan. ¿Y sabes qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a hacer una propuesta de compromisos. ¿Por qué de compromisos? Porque lo que la gente tiene que saber es que lo que se conoce se puede evaluar. Y si no cumples, cuello, fuera. Porque la gente quiere resultados. Aquí está Alejandro Murat dándonos una probadita de lo que será su gobierno. Bueno, esperemos que así sea. Tenemos la claridad de que es un joven que aceptará la crítica y la autocrítica. Un hombre joven para gobernar Oaxaca.